Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, vamos a pasar un buen rato. Engin Akyurek y Tuba Buyukustun, una de las parejas más populares de Turquía, protagonizaron recientemente momentos tensos en el desayuno familiar. La discusión entre la madre de Tuba y Engin causó un gran eco en las redes sociales y en el mundo de las revistas. He aquí todos los detalles y los bastidores de este incidente. Todo comenzó en el tradicional desayuno familiar organizado por Tuba y Engin junto a la madre de Tuba. Este desayuno, al que asistieron miembros de la familia y amigos íntimos, fue bastante agradable al principio. Sin embargo, más tarde estalló una inesperada discusión entre la madre de Tuba y Engin. Según testigos presenciales, el motivo de la discusión fue que la madre de Tuba y Engin tenían opiniones diferentes sobre algunos temas de la relación de Tuba y Engin. La madre de Tuba sostenía que la pareja debía pasar más tiempo junta, mientras que Engin afirmaba que no podía dedicarle tiempo debido a su apretada agenda. Estas opiniones diferentes provocaron duras discusiones entre ambas partes. Engin Akyurek reaccionó con dureza a las críticas de la madre de Tuba. Engin dijo, quiero a Tuba y a mi familia más que a nada, pero mi trabajo también es muy importante. No puedo descuidar mi trabajo. Tuba también comprende y apoya mi situación, dijo en su defensa. Sin embargo, esta declaración enfureció aún más a la madre de Tuba. La madre de Tuba, por su parte, afirmó que Engin estaba demasiado centrado en su trabajo y no dedicaba suficiente tiempo a su familia. Mi hija y mi nieta necesitan tu apoyo. Deberías pasar más tiempo con ellas, dijo, criticando duramente a Engin. Estas críticas se enfadaron aún más a Engin y la intensidad de la discusión aumentó. Como la discusión iba en aumento, Tuba Buyukustun intervino e intentó calmar la situación. Tuba pidió a su madre y a su marido que se calmaran y hablaran del tema con más calma. Este tipo de discusiones perjudican a nuestra familia. Por favor, cálmense y escúchense mutuamente e intentó calmar a ambas partes. Sin embargo, este esfuerzo no funcionó al principio. Este tenso desayuno provocó una breve frialdad en la relación de Tuba y Engin. Tuba estaba muy disgustada porque se sentía dividida entre su madre y su marido. Engin, por su parte, empezó a replantearse el equilibrio entre trabajo y familia. Este suceso sacó a la luz algunos de los problemas de la relación de la pareja y reveló que ambos deberían esforzarse más por resolverlos. Este suceso tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Los fans hicieron miles de comentarios apoyando la relación de la pareja bajo el hashtag almohadilla TubaBenginBirlikte. Un fan dijo, nos encantan Tuba y Engin. Estas discusiones no deberían dañar su sólida relación, escribió. Otro fan dijo, las discusiones familiares siempre ocurren. Lo importante es resolver estas discusiones y apoyarse mutuamente, comentó. Engin a Kyureki y Tuba Buyukustun se esforzarán por reconstruir su relación tras este difícil proceso. Aunque la discusión con la madre de Tuba parece haber sacudido la relación de la pareja, se cree que podrán superar este proceso gracias al amor y la comprensión que sienten el uno por el otro. Este suceso, del que se hablará durante mucho tiempo en el mundo de las revistas, parece que se volverá aún más interesante con los futuros pasos de la pareja. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. No olvidemos suscribirnos y like. Te quiero. Buen día.